Música ¿Qué tiene esta tierra? Yo no sé qué pasa, pero lo cierto es que cuando me siento en mi casa, soy muy feliz, lo juro por Dios. Música ¿Qué tiene esa tierra y toda esta gente de México? ¿Qué tiene esa bella que tiene allí la dulce castillo? Yo no sé qué pasa, pero lo cierto es que cuando voy, me siento en mi casa, soy muy feliz, lo juro por Dios. Música Si te quieres divertir, Medellín, si te quieres enamorar, Medellín, si quieres ser feliz, Medellín, si te quieres confirmar, Medellín, paraíso terrenal, mujeres bellas, gente cordial, paraíso terrenal, mujeres bellas, gente cordial. Me voy allá, me encantere, Medellín, me quedaré. Si te quieres divertir, Medellín, si te quieres enamorar, Medellín Si te quieres ser feliz, Medellín, si te quieres contar más, Medellín Paraíso terrenal, mujeres bellas, gente cordial Paraíso terrenal, mujeres bellas, gente cordial Me voy para allá, me pasaré, Medellín, si te daré Me voy para allá, me pasaré, Medellín, si te daré Fantástico el fuerte aplauso para ellos